Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós.